Música Hola mis amores, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un video en donde estaremos haciendo un maquillaje Pero ya en esta ocasión como un poco más de mujer Como ustedes saben, en uno de mis anteriores videos les hice un tutorial de mi maquillaje de día a día Para ir a trabajar, en fin, era súper sencillo, no tenía apenas nada Pues hoy, a petición, ya que por Instagram muchos de ustedes me están escribiendo Preguntándome sobre maquillaje, que se aprendió solo o lo estudié Que se lo quieren hacer pero que tienen miedo Pues entonces decidí de hoy ya darle un poquitico más de fuerza Y traerles un maquillaje más de mujer En el próximo tutorial si haremos uno totalmente drag Que va a ser mucho más intenso Así que ojo, el de hoy va a ser un maquillaje de mujer Pero no va a ser un maquillaje drag Les aclaro porque muchas personas piensan que cuando venga un hombre Maquillado como mujer ya es automáticamente drag queen Y no es así, es sencillamente un hombre maquillado como una mujer Un maquillaje drag queen, las dimensiones, las proporciones, la intensidad del color Es mucho más fuerte y aún así está muy lejano de ser un maquillaje de mujer Así que ese es para un futuro En el video anterior o uno de los anteriores Pues fue sencillamente un retoquito para ayudarse Hoy sí ya es completo uno de mujer, full con todo Y en el próximo entonces sí vamos a hacer uno drag total Nos vamos con la presentación y regresamos con el video Como siempre les digo lo más importante que tenemos que hacer siempre Es hidratarnos o ponernos un suerito Yo por ejemplo hoy no voy a estar utilizando ningún hidratante, ninguna crema Pero sí voy a ponerme mi Advance Night Repair Que siempre les hablo de él en mi canal Es un suero que no me puede faltar en mi día a día De Stylore por supuesto la marca para la que trabajo Y no es que me guste porque sea la marca para la que trabajo Es que de verdad es un producto espectacular Que se los recomiendo 100% y creo que todos debieran tener Vamos a esperar que la cámara enfoque para que puedan ver la botellita Hoy, ok, ahí está Miren que bella Entonces ya una vez que hidrate voy a pasar con el primer Que también ya lo conocieron en mi canal Este de Smashbox Ahí lo tienen Este en este caso que yo utilizo es el Photo Finish Que es para suavizar y difuminar Específicamente problemas como los poros Pero también a la vez me da un acabado mate Según yo me da un acabado mate Según yo me da un acabado mate Mentira Al final Por mi mate que sea un producto El que es bien grasoso como yo Que ojo Yo nada más tengo grasosa la nariz Pero bueno Hace por toda la cara Porque es tan grasosa Que es insoportable Pero el que es tan 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 grasoso como yo Ni con eso se resuelve Entonces voy a pasar con la base Seguimos con la Double Wear Maximum Covertura Maximum Coverage De Stillwater Ahí la tienen Yo uso el tono 2C5 Que el nombre es Creamy Tan Entonces voy a coger mi Beauty Blender Que acá lo tenemos Y me voy a comenzar a aplicar la base Y una vez que la base está aplicada Pues entonces voy a pasar con el corrector Sigo con el mismo de la última vez El Double Wear De Stillwater Con la diferencia de que hoy sí Voy a sellar inmediatamente Porque entre más rápido sellemos Con mejor calidad nos va a quedar Valga la redundancia El sellado Ya que si nos demoramos mucho Pues entonces empezamos A hacer crease Y ya se pierde un poquitico Pues como Que todo lo que es Un acabado más Con calidad Vamos para el otro ojo Seguimos sellando Con nuestro polvo de vieja Y ya tenemos todo sellado Lo vamos a dejar ahí Vale entonces ahora Ya comenzar a trabajar En lo que es El ojo Hoy sí vamos a aplicar sombras Permiso Salud Voy a estar utilizando La paleta Take Me Back to Brazil De BH Cosmetics Que es una de mis favoritas Porque tiene Una gama de colores Bastante amplia Como pueden ver Está rete que usadísima Voy a comenzar Con este color Rosadito Que ven aquí Puede que el color Esté cogiendo Un poquito diferente En el ojo Porque tenía La brocha Embajada De De negro De un Smokey Que me hice Creo que fue ayer Bueno ya se está Comenzando a ver El negro Y una vez que hemos aplicado Ya esta sombra Pues entonces vamos A irnos con este rojito Que tenemos aquí Para la parte Inferior del ojo Que el rojito Vale aclarar Que se va a ver Un poco Moradito Porque el cepillo Sigue embajado De negro Sé que soy una cochina No hace falta Que ahora venga Y me lo digan En los comentarios Porque lo sé Reconozco Que soy Una puerca Ahora voy a tratar De difuminar Un poquitico Ok Vengo y difumino Acá en este otro Ahí ya Más o menos He difuminado Y entonces Ahora Con ese mismo rojo Que puse abajo Voy a poner Un poquito más acá Tratando de buscar De darle Un poquitico Más de fuerza Al Aili Que es esta parte De acá No sé en español Cómo se dice Regreso con esta brochita Una vez más Para tratar De difuminar Un poquito Sobre todo Esta zona De aquí De encima Ahí Buscando Difuminar Difuminar Ahora voy a tomar Otra brochita Y me voy a ir Con este Malva Que está acá Para dar Un poquitico Más de profundidad Pero solo Me lo voy a poner Aquí En la esquina Y un poquitico Aquí Es suficiente Lo mismo En este ojo En la esquina Y un poquitico Aquí De forma tal Que den Un poquitico De profundidad Como pueden ver Vamos a difuminar Lo más que podamos Y luego Vamos a tomar Un tono Mucho más claro Y vamos a utilizarlo Aquí justo Delante Para iluminar Un poco Y ya Nuestros ojos Están listos Entonces Ahora vamos a Pasar a hacer Nuestra ceja Y ya Vamos a Con las cejas les voy a dar un consejo Con las cejas no cojan lucha Porque si cogen mortificación con las cejas Les va a dar un infarto Las cejas siempre van a quedar Como les dé la gana a ellas Especialmente cuando uno no tiene todo el tiempo del mundo Para tratar de hacerlas lo mejor posible Así que sencillamente aprendan a vivir con eso Y para adelante Que no hay de otra Ahora voy a empezar a contornear Voy a utilizar mi polvo bronceador de Steel Order El Bronze Goddess Vengo para mi frente Tratando de no irme muy fuerte Porque recuerden que El maquillaje este no es drag Vamos a tratar de no irnos muy fuerte Con el bronceador Porque ya en el drag Si hay que darse mucho más fuerte Seguimos utilizando el mismo blush El Tarte Cuiden de no irme muy fuerte 1 Voy a utilizar este lápiz Double Wear de Estee Lauder para hacerme el liner. Y ya una vez que tengo el liner hecho, pues entonces ya puedo pasar al labial, que voy a estar utilizando este de Nice Cosmetics, que es un Lifty Líquido, y como paso final pues entonces ya podemos terminar los ojos, vamos a utilizar la máscara de Estee Lauder, y entonces ya como paso final nos vamos a poner nuestras pestañas postizas, yo no sé si ustedes han dado cuenta que los youtubers, ninguno graba el momento cuando se están poniendo las pestañas, siempre lo eliminan. Y no sé por qué, porque lo crean o no. Es el momento del maquillaje que todo el mundo más quiere ver, especialmente las mujeres. Ok, eso ya está listo, y nos vamos entonces ahora para el otro. Y este, mis amores, es el resultado completo. Como pueden ver, quizás para ustedes les parezca un poquito fuerte, pero esto es lo que yo clasifico como una mujer. La que no tiene miedo a darle duro al color, a la que no le tiene miedo irse un poquitico más allá de los límites, pero para nada piensen que esto es drag. Si piensan que esto es drag, entonces se van a quedar con la boca cuadrada cuando vean el tutorial de maquillaje drag. Espero que este video les haya servido muchísimo de ayuda. Aquí, como pueden ver, estoy viviendo mi fantasía, una peluquita de ir al mercado a hacer las compras de comida de la semana. Y entonces, pues bueno, nada, este fue mi video de cómo hacerse un maquillaje lo más mujeres posible. Si quieren ver el de cómo quedarte hecha toda una draga hecha y derecha, pues entonces no te puedes perder más adelante uno de los futuros videos donde vamos a estar haciendo una transformación total. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte, comentarme, regalarme un like, compartir. Y de verdad que estoy súper agradecido con todos ustedes por el amor y el apoyo. Si les gusta este canal, pues entonces quédense porque estamos tratando de ser cada día mejor. Los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, un beso enorme. Los amo.